Así lo hablan las cifras de nuestro incremento en la población usuaria. Nosotros tímidamente en nuestra planificación habíamos proyectado incrementar en un 8% la población usuaria. Alcanzamos un 17% de incremento y partimos con 26.000 y fracción y hoy día estamos con 31.000 usuarios. Pero eso no nos orgullece por sí solos, sino que nos regocija el hecho de haber logrado cautivar y que algunos quisieran estar con nosotros acá. Pero eso nos convoca un deber superior. Si tenemos más gente, ¿cómo podemos hacer lo mejor para todos ellos? Eso. En este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen de Quinaena? Muchísimos. Nosotros hemos logrado ser reconocidos, acreditados como Centro de Salud Familiar de nivel medio superior. Obviamente alcanzar el nivel superior y no tan solo por cumplir un proceso, sino que más bien es mucho más allá de entender que este modelo convoca a una humanización mucho más profunda de la salud. Es eso, alcanzar un nivel superior que no esté escrito en el papel, sino que esté escrito en los corazones de nosotros. Con fuerza, con espíritu. Con fuerza, 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 con fuerza